Para los mejores mandos, visita a ScoopGaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento. Y utiliza también el código SINAPSIS para tener un 10% de descuento en GFWELL. Ambos links abajo en la descripción. ¿Puedes subir a la boya? ¡Mire qué guapo! Tengo opción de caderas todas, guapo. ¿Es para campear? No me puedo tumbar. Ojalá se cierre una zona ahí en el agua y tenga que campear ahí, tío. ¿Conés a WinMichu en persona? No. He hablado alguna vez con él, cuando estaba con Pika, que alguna vez se ha metido en escape y tal, pero no lo conozco en persona. ¿Tú conoces a WinMichu? Yo no. Y nunca he hablado con él. Si me tiran estando, hombre, que ya os digo, podrían rellenar todo lo de... Está ahí tocando, lo pueden rellenar. Y aquí turbina, así combine. Y aquí... Redwood. Y entre Station, Construcción, Stage y Firing, podrían meter otra cosa también. Vamos. Me he empanado tele, voy a salir súper tarde. Ay, mía, este señor es muy grande. En Twitch os portáis bien, ahora soy menos, pero aquí no hay mal rollo. Sí, porque he gozado de hacer streaming en Twitch. Aquí es más de tranquileo. No me tengo que enfadar. Señor, ¿tienes alguno por ahí? Vale, está cayendo por la izquierda. En la casa del mafioso. ¿Tienes aquí arriba blindaje? Una Maddox. Aquí arriba tienes blindaje. Una cordite. Vale, yo voy perfecto para pegarme. ¿Movas tú? ¿Tienes blindaje? Sí. Vale, pues vamos a pegarme. Está en la casa grande. Escucho... Ah, vale. Estaba escuchando, tío. Sí, yo, sí. Vale, damos un segundo. Encima de las trenzas hay buen loot. O sea, que me van a ver. ¡Un blindaje a tres! Vale, lo tengo. Encima de las trenzas tienes... ¿Vindaje a tres? Aquí arriba. Vale. Vale, le voy a subir por aquí. Voy acercándome. Tengo un blindaje a tres. ¿Cómo? Está encima del tejado. Uno. Está buscando... ¿Uno, Frank? Creo que puedo subirle por aquí sin que se le trae. Ahora fuera. Muerto del tirón. ¿Y una speedfight por aquí o algo? También me gustaría llevar una speedfight en vez de esta. Además, estamos en zona. No vean los walls. La primera vez que sobrevivimos aquí. No vamos a bajar. Ya está. Aquí no vamos a volver a pasar esto. No llevo prácticamente nada de... De curitas, tío. Nos hemos dejado mucho luz de los trenes, ¿eh? Sí, pues vamos para allá y los pillamos. Mira, señor. Tengo la ventaja. Mira. ¿Qué llevas? Mira cómo corre, tío. El agachadito. Corro más que tú, ¿no? Corre, tú, corre. Hostia, tío. Que corro como tú. Mira para atrás. Te has cobrado, tío. ¿Eh? ¿Tienes un blindaje aquí? ¿Dos? Es que los trenes hay mucho luz. Lo que pasa es que se suele tirar mucha gente, pero esta vez no... ¡Uy, un silenciador! ¡Qué rico! Pues mira todo lo que hay aquí. Porque Zelen se parece tanto a ti. No me parezco a Zelen. Tío, son clavados. Capa. Uy, un MP40. Otros traumatismos. Me voy a llevarme la escopeta. Vamos gordísimo. Esta partida es enana, ¿eh? La MP40 me la voy a dejar aquí, tío, en verdad. ¿La MP40? ¿No la quieres? No, no la quiero. Está justo aquí. Hostia, aquí hay otra. Tranquilo, ya tengo otra. Lo voy a hacer. Tiene el mismo calibre. Tío, me ha vuelto a pasar lo mismo dos veces. Me encuentro... Llevo un cargador ampliado. Me encuentro otro cargador en el suelo. Y como le he ido dando a la E todo el rato para cogerlo, me cambia el cargador ampliado. Por el cargador ampliado, pero me quita las balas. Y el que vuelvo a coger mío que llevaba puesto, me lo pone con las balas quitadas. En el blanco de los ojos me refiero. Ah, vale. Entonces sí, nos parecemos en el blanco de los ojos. Eso sí. ¿Has hecho un cochecillo? ¿Sí, no? Sí, por fuera del... Está viniendo por aquí. Es un camión. Estarán tocadillos, eh. Vamos a asomar. O se van. No, se paran. Se paran. Van a coger un cochecillo, creo. Le tiro piña. Vale, muerto. Nunca me acuerdo que... No, la Raygun lleva a Raygun. ¿Qué hace? ¿Hay otro? What? ¿Has tomado la kill? ¿La otra? ¿La Fizz? ¿Hola? ¿Por qué? Creo que se ha suicidado el tío. Se ha suicidado creo, eh. No lo sé. ¿Qué es la Raygun? Lleva más kills. Madre mía, vamos gordísimas. Uy, con 20 vaguita. Vamos muy gordísimas. Con mi ha quitado la escopeta. Oh, la fruna, loco. Ah, está aquí al lado. Me he rayado mucho. Eh, eh. ¿Qué pasa? La Raygun esta es verde, tío. En vez de ser... ¿Quieres un traumatismo? Eh, hombre, si me lo da. Me lo pego. Sí, sí, te lo doy. Estamos gordísimos, eh. ¿Quieres un aloe? No. ¿No? No. Siempre... O sea, es que ya os digo. Para la gente que está... Esto lo explica en el otro... El vídeo que he subido. Tenéis que disparar arriba, ¿vale? La... O sea, bajar el arma un poco. Porque... O sea, si yo por ejemplo quiero disparar a esa roca, ¿vale? Tengo que hacer así. Porque la bala se va para arriba, tío. Es una cosa muy rara. O sea, no es que se levante el arma. Sino que la bala, en vez de salir ahí, sale más para arriba. Vamos a luchar esto que está aquí al lado. ¡Para, eh! Tengo aquí, tengo... ¡Ah, purita! ¡Eh! ¡Uno! ¡Oh! 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 Casi no, eh. Oye, una MX9 silenciada, tío. Una Spitfire. ¿Qué llevas? MX9. Tío, me radian mucho la Raygan. No la ves amarilla, tío. Está pocha. Será una especie de bug, ¿no? ¿El qué? Mírala, que no está roja. Que está verde, pocha. Está amarilla, tío. Qué cojo, ¿eh? Está amarilla, súper pocha, tío. Está podría. La Raygan mejor, ¿no es así? La Raygan podría. ¿Qué cojones? Porque es amarilla la Raygan, tío. ¡Una zona! Tú has subido un vídeo y la Raygan amarilla, tío. ¿La Raygan amarilla? ¿Es mejor la Raygan amarilla que... Con Nita? Iba a hacer un chiste político con la Raygan amarilla, pero... No, 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 no digas nada. La gente que la ha entendido, la ha entendido. Pues yo quiero la roja. Nos podemos parando. La roja. ¿Le damos la partida con Raygan amarilla? ¿Qué pasa esto? Te coge la Raygan roja y se escucha... No, 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 no. Sin así se enfada, sale muy mal. Le he envado. No va a quedar a la izquierda de la coche, pero vamos, aquí bien, ¿no? Pues yo. Lo tenemos que borrer. Con mi sin así de diez años. Con mi sin así de diez años. Eh, aquí un drop. ¡Uy, qué rico! Va a haber una EP40 y un blindaje por tres. El blindaje pa' ti. Es verdad que tú ya llevas blindaje por tres. Escucho, tiros por la derecha. Sí, un blindaje pa' ti. Y un traumatismo. Píllatela tú, que tengo otro. Y el silencio pa' ti también. Y la nueve van también, que no llevo nada de equipo. Pues hala, ya está. Joder, tío, esta es la partida del milagro, ¿sabes? Nos encontramos. No sé qué pasa. Verá tú cuando saques la Raygan y empieza... ¡Pichum, pichum, pichum! Y ahora decimos, la zona va muy rápido. Quita mucho. Y soláis sus fusiles. Y escopetas y pistolas. Aquí delante hay mucho disparillo. Nuestras casas tienen que estar ahí con su espalda. ¿Qué como por retiro zona? Madre mía, gorro. Sí, 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 sí. Va muy recto. ¿Cuál es el arma más cheto? A mí me parece que depende un poco, pero la Galil va suerte. La Galil es un escándalo. Y luego... La Auger, la ABR, la APR... Por lo valente yo creo. Vale, por ejemplo, aquí saliendo de la zona. No le doy ni una con el silenciador. Había otro por ahí por dentro de... La una. No le doy ninguna, tío. Oye, la que legazo. Está tumbado. Me está dando otro. Nada, nos vamos a encarar. Sí, nada. Un poco de tontería yo quería encararle. Sí, vámonos, vámonos para la zona. Nada más, se mueve esto ya en breves. No se han pideas ni piñas ni todo. Están agresivos, tío. Dios, imposible dar esa distancia. ¿Has le sacado, vos? Me ha matado uno. No, no, con eso no. Para que se raye un poco. Me he dado varias. He petado un blindaje, creo. Sí, va a ser un blindaje ya. Tengo más de MP40. Yo diría que sí. Se ha muerto, se ha muerto el otro. ¿Tienes alguna varilla? No, de nuevo, eh. Están pegando otros. Eh, toma. ¿Otro por izquierda? Ahí está. Pia, pia. ¿Tienes tú del 45? Estoy usando lo mismo. Tengo muy pocas. Tenemos dos tíos justo enfrente, eh. Sí, lo sé. Muerto. Pues no tengo balas. Voy solo a Raygan, eh. Lootea al tío este, sí que hago el drop. Ahí que te curo. Corre. ¿Pilla balas del drop o del tío? Corre que hace ruido, eh, al abrirlo. Vale, vale. Pues no he pillado del MX-9. ¿Tú estás enfrente? Corre, no me han visto. No te puedo cubrir, no tengo arma. Me cojo el MP40, no te rayes. Ah, vale. Y esto sí tengo balita. Tienen que ir por nuestra derecha, eh. Está aquí enfrente. Ahí viene uno. ¿Bueno? Voy a meterme el traumático. ¿Había blindaje dentro? Eh, sí, dos, creo. Nivel dos, pero... Cúbreme, cúbreme. Nice-o. Vale, estamos dentro. ¿Y esto es recargado? Sí. Bueno, Raygan no lo puedo recargar. ¿La rayga un poco el directo es cosa mía? Aquí, en la roca, en la roca, Shoki, en 125. Con dos. ¿Estás tumbado? ¿Tú no estás muy reventado? ¿El de la derecha es tumbado o el de arriba? El de arriba es la roca. Tengo... Flashbang. Derecha es tocadísimo. Derecha es tocadísima. Dale, dale. Buenas, por la de regal ahí. ¿Le ha dado headshot? Pichón, pichón. Sí. Bueno, igual ha sido headshot del tirarle con la otra. Uy, son dos diferentes. El último es Raygan, Shoki, por favor. Vale. Estoy cogiendo balas. Queda solo uno. Le veo, viene por aquí. Dale, dale con la Raygan. Que lo tienes en altura. En el árbol que le veo, atrás del árbol. ¡Oh! ¡Imparto de lento y todo! Muy buena, muy buena. Muy buena. Vamos a ir a tope, la Raygan. Pichón, 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 pichón. Bueno, despeguemos el directo con una victoria, chavales. Deberían de meter Killcam. Te lo digo. Suscríbete, tú suscríbete, pa' no perder ninguno de mis inmarques. Tú suscríbete, tú suscríbete, si muchas más parodias tú quieres ver.